Pero no me mires así, Neriman, ya relájate. Ay, por algo pasan las cosas, su maquillaje en la mañana y las cosas que me decía todas las noches siempre que llegaba a casa. Creo que es mejor así, realmente nos queremos más separadas, ¿no te parece? Mi tía en verdad se alegra. Eso es obvio. Ella es la madre y solo Dios sabe cuánto le duele. Tú también estás lastimada. ¿Cierto? Tu dolor es muy diferente. Me enteré de todo lo que realmente sientes por Macit en la escuela. No hagas eso, no lo hagas. Realmente estás en... Estoy enojada. Estoy enojada con Macit. No lo perdonaré por el resto de mi vida. Y no quiero hacer nada al respecto, Faridye. Mañana es el último día para el registro. Para el examen de talento y no tengo fuerzas. Pero sabes que necesitas hacer ese examen. Faridye, mañana me registraré. ¿Y luego qué es lo que haré? Pero no puede detener eso. Sí puede. Ya se acabó. La vida continúa para Macit y Pelín. Para mí no. Macit. Llamada de Macit. ¿Por qué no le contestas? No te llamaría si no tuviera algo que decir, ¿cierto? Nada de lo que me quiera decir podría arreglar las cosas. Mira. Esto me lo envió hace un rato. No lo hagas. Dímelo y lo quito. Te amo. No lo quitaré, dímelo otra vez. Dije que te amo, Macit. Esos días quedaron en el pasado. Ya no están. Y no hay nada que podamos hacer para recuperarlos. Yo también te amo, linda. Se terminó. Ahora solo queda el vacío. Esos días quedaron en el pasado. ¿Qué pasa? Ya no hay nada queonamos. ¡Hola! Gracias por ver el video.